Hola a todos, soy James Matt y estamos un día más en Balcón y TV en Madrid, en la terraza del Emperador, y hoy me acompañan OffMods on the Stars. Hey guys, how are you? Very well, hey. Which song are you going to sing today? Tell me. Today, for Balcón y TV, we're going to sing My, My, My. My, My, My. That's right. Off our new album, it was the first single off that, so. So let's see how it sounds, My, 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 go on. Okay. One, two, three. Ready, close into a wrecking ball. When you sing to yourself, do you hear I enter my good tears? Do they find a way Do you make them disappear? Oh my, you tried to be good I wish you could Oh my, you tried to be good I wish you could With a mind-shy, blackened face, looking for clues So what makes you brave and how to undo You're 300 spots and strong, I'm jerksies in a thong I will find a way to make you say Oh my, you tried to be good I wish you could Oh my, you tried to be good I wish you could Where the cartographers grazed your mouth, my soul Tied around your pretty clothes into a wrecking ball And the sea it waits for you to escape Another time to take you into space Oh my, you tried to be good I wish you could Oh my, you tried to be good I wish you could Oh my, you tried to be good Oh my, you tried to be good I wish you could I wish you could Oh my, you tried to be good I wish you could I wish you could cantando, quiero decir, realmente me gusta esa melodía que hiciste, honestamente, es una canción muy buena entonces, a ver, vamos a ver si puedo decir, Live Like Me, Live Like Me es tu último álbum, ¿verdad? Sí, sí, sí Vamos a hablar sobre eso, ¿qué hiciste? Lo grabamos aquí en Madrid y luego mezclamos el álbum en Londres con nuestro amigo Adam Lunn porque queríamos darle un sonido británico, pero también queríamos traer algo de donde vivíamos así que queríamos grabar aquí, pero luego mezclarlo en Londres y luego volvimos a Madrid para tenerlo con Max Miglín así que se ha viajado ¿Y cómo está viviendo como una banda británica en Madrid? ¿Es difícil? ¿Cómo se sienta la audiencia? ¿No pierdas tu país? Sí, sinceramente, hay mucho menos lluvia y mucho más sol ¿Es bueno? Sí, es bastante bueno, realmente, nos gusta mucho, no hay desgracia ¿Y la audiencia, cuando haces aquí, cómo haces el feedback que recibiste? Es genial, realmente, creo que los fans de rock en Madrid y en España general, ¿sabes? Las personas que se sienten en ese tipo de música son grandes fans, son grandes miembros de la audiencia y se convirtieron con las canciones, intentan cantar y danse también, así que es genial Estoy curioso, ¿cómo se conocen a los demás? Bueno, nos conocimos en la universidad y David nos acompañó aquí en Madrid Sí, pero entonces no empezamos a tocar la música hasta después de la universidad y volvimos a viajar y vivimos en Cambodía haciendo un trabajo de voluntarios y de repente pudimos escribir canciones y nos sentimos bien sobre eso y después de eso decidimos que queríamos seguir moviendo, seguir viajando porque esa fue nuestra inspiración, esa fue lo que nos ayudó a escribir canciones y luego volvimos a lo que vimos como la más grande ciudad, así que volvimos a vivir en Hong Kong por tres años y luego tenemos este patrón de tocar y mover y también volvimos a Nueva Zelanda y luego volvimos aquí, a España, pero estamos contentos aquí así que no esperábamos que volvamos Y estás más cercano a Nueva Zelanda que en Hong Kong o Cambodía Exacto, sí, eso se hace difícil después de un tiempo porque estás muy cerca de tu familia y tus amigos ¿Has pensado si incluyes algún sonido asiano en tu música? No todavía, pero definitivamente no es algo que podríamos decir quizás podríamos pensar en eso ¿Dónde podemos encontrarte a ti en redes sociales, si quieres escucharte a ti? Sí, estamos principalmente en Instagram, Facebook y Twitter y puedes encontrarnos ahí, en at omasbande porque entendemos que nuestro nombre de bandes de Moths & Stars puede ser difícil de decir ¡Has hecho un buen trabajo! Es un vidrio, gracias, gracias! ¡Has hecho un buen trabajo! 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 ¡Muy bien! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Aquí vamos! ¡Has hecho un buen trabajo! ¡Pero disculpa! ¡No sabía! ¡No sabía! ¡Sí, claro! Y nada, vosotros que deciros que muchísimas gracias por estar ahí y que habrán más capítulos de Balcony TV Madrid ¡Adiós! Gracias por ver el video.